La fiesta de Navantanza siempre ha sido una tradición rural de toda España. Y bueno, pues si no hay nadie que se dedique, por lo menos una vez al año, a enseñar a los vecinos cómo vivían nuestros padres y nuestros abuelos, pues llega un momento en que esto se olvida, queda para los libros de historia. Creo que son 250 kilos de carne lo que se va a hacer. El cocido, que por primera vez en la Matanza de Extremadura se hace cocido. Estos años atrás se ha hecho siempre la patata con los huesos, las carnes y demás. Este año, por primera vez se hace cocido, yo creo que va a ser un éxito y habrá que... Está riquísimo, yo lo he probado ya y está muy bueno. Es una tradición que se conserva y que está viva, ¿no? Como podemos ver, pues por aquí alrededor, ¿no? Están los socios de la casa, pues unos acaban de hacer unos chorizos al estilo tradicional, sin máquina, a mano, que están por ahí detrás colgados, ya han acabado con el picadillo, ahí hay unas migas recién hechas y bueno, pues por aquí están asando carne. Esto ya es un acto cultural más de Leganés, de los tantos que hacen las distintas casas regionales, tanto la extremeña como Castilla-La Mancha, que también tiene hoy la Matanza. Este año hemos coincidido, no ha sido ni... ha sido un accidente. Se conoce que los presidentes quisieron ponerse de acuerdo para no coincidir, pero finalmente no pudo ser. Así que ahora, dentro de un ratito, vamos a ver a los castellanos manchegos, que estarán también preparando su Matanza. Tenemos este año, para sacar un poquito más de previsión, hemos comprado las chuletas, las hemos comprado enteras, y entonces aquí tenemos un experto carnicero y nos las ha deshuesado, y nos ha sacado en lo que normalmente eran 160, 200 raciones de chuleta. Y como eso tenemos, tanto chorizo como morcilla y todo lo que vamos a dar, el caldo y las migas. Siempre hay un huequecito para los amigos y siempre hay un huequecito para entidades como la Casa de Castilla-La Mancha, que aporta y aporta mucho a la vida cultural, a la vida social de Leganés, y eso creo que lo tienen que agradecer todos los vecinos. Y yo, como lo represento, me toca a mí lo presentar, como a ti me toca ser presidente de la Casa, pues lo tengo que agradecer en nombre de todos ellos. Así que, nuevamente, muchas gracias. Estamos muy a gusto. Gracias por acogernos y que pasemos todos una buena tarde. Me encuentro triste, como decía, porque sé que en Leganés hay lo que más hay de ciudadanos, son castellanos manchegos, y sin embargo somos de las casas, creo que somos la más pequeña. Y a mí eso me da, como castellano manchego, me da un poquito de pena que no contribuyamos, entre todos, a hacernos una casa grande aquí en Leganés, ya que tenemos la suerte de compartir con la Casa de Andalucía este centro, que podemos decir que hoy en estos tiempos es una suerte. Los fines de semana nuestros son imparables, o sea, son muchas actividades, teatro, coros y danzas, salidas de la Comunidad de Madrid incluso, en fin, muchísimas actividades. Esa es la razón de ser, la principal quizá de las casas regionales, mostrarnos a todos unas tradiciones que merecen la pena conservar o por lo menos conocer. Buen provecho y muchísimas gracias.